Bien, nos encontramos en este momento en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez y tenemos el momento preciso en el que las matadorcitas están haciendo ya su salida del aeropuerto Jorge Chávez están saludando pues a los miles de hinchas que han venido hasta aquí al aeropuerto desde muy tempranas horas y quienes se encuentran pues apostados al borde de las rejas de seguridad ellas en este momento se están saludando con algunos familiares, con miembros de la federación están saludando a su público y hay una gran expectativa, la gente no puede parar aquí de armar alboroto hay bastante ajetreo aquí en los exteriores, vemos a las matadorcitas en este momento quienes se encuentran bastante resguardadas, están a punto de abordar este bus de la federación que las va a trasladar hacia Palacio de Gobierno recordemos que ellas pues vienen luego de participar en el Mundial de Tailandia en el cual quedaron con este cuarto puesto al caer pues ante el seleccionado de China quien finalmente pues se coronó como campeón mundial de Volei Sub-18 en este momento observamos los abrazos, momentos bastante emotivos de los familiares, amistades gente de la federación que ha venido a darle la bienvenida y el saludo respectivo a las matadorcitas quienes en este momento se encuentran pues en la salida de internacionales de aquí del aeropuerto Jorge Chávez nosotros nos encontramos un poco lejos de ellas, no podemos entrevistarlas sin embargo estamos viendo todo lo que está pasando, todos los pormenores hay bastante seguridad que las está rodeando imaginamos que son momentos bastante emotivos imaginamos que hay bastantes abrazos entre los familiares y las jugadoras entre este seleccionado pues que está conformado por Ángela Leyva quien quedó como la mejor